Hola que tal mi gente chida, como están? Pues estoy aquí en Saguayo, Michoacán y como ustedes siempre me han dicho que nada más como en la calle pues el día de hoy vamos a comer en un restaurante que ustedes van a reconocer muy fácilmente es de los chaguas, vienen unos mariscos muy muy ricos se llama la bahía del chaguas antes mejor conocida como la perla del chaguas es el lugar que tantas veces visitaste ahí por un costadito en el mercado Morelos por ahí más o menos lo debes de recordar la dirección te la voy a dejar aquí en la descripción del video y en los comentarios para que te vengas aquí aprovecha la promoción que te van a dar nos van a contar un poquito de la historia de cómo llegaron hasta aquí cómo sigue esta linda y hermosa tradición de los chaguas así que vamos a ver qué nos podemos comer y a ver qué hay aquí adentro, vénganse sí, yo desde que tenía aproximadamente 14, 15 años comencé ahí a ayudarle a mi papá en lo que era la cocina del restaurante siempre me llamó mucho la atención y ya después entré a estudiar la carrera de gastronomía una carrera técnica de gastronomía con bebidas, cocteles y preparados, repostería pero siempre me incliné mucho por lo que eran los mariscos mi papá era Alfonso Galvez, el chaguas quien comenzó con este negocio fue mi abuelo el papá de mi papá, Rosendo Galvez Gómez él fue la primera persona que trajo aquí a Zaguayo los restaurantes de mariscos, el marisco crudo como tal fue la primera persona en venderlo aquí y su primer restaurante estuvo instalado ahí en la calle Juárez número 59 yo aproximadamente, yo creo entre 65 y 70 años estuvo él ahí, no trabajándolo pero él fue el que lo fundó y lo inició ya después lo trabajó un papá él también durante más de 50 años trabajó ahí ese restaurante tuvimos la necesidad de cambiarnos para acá a este nuevo domicilio hicimos un cambio con el nombre pero la perla del chaguas la bahía del chaguas sigue siendo uno solo yo tenía ya ahí trabajando con él aproximadamente 16 años en la cocina y siempre nos hemos distinguido por ser la mejor cocina de los chaguases la perla del chaguas, la bahía del chaguas se distingue por el mejor sazón de los chaguases miren pues aquí estamos mi gente estos son camarones empanizados a la diabla con su cebollita y ajito y acompañado de una rica bebida que es una michelada obviamente sin alcohol pero michelada vamos a ver qué tal me cae porque pues no sé no sé cómo me vaya a ir ahorita les voy a decir chequen qué rico la verdad miren camaroncito lo voy a tomar con mis manos disculpen viene así como abiertito está muy rico está picocito es la especialidad de la casa estos camarones así que cuando tengan la oportunidad pues cáiganle por aquí miren nada más qué ricura les antojó miren nada más miren nada más esta chabelita que está aquí le pusieron sus jugos normales y le pusieron caldito de camarón así que por ahí van a ver el videito enseguida la verdad sabe bueno y no estoy acostumbrado a tomar cerveza cerveza sin alcohol muy rica vamos a probarla vamos a probarla queremos invitarlos durante todo este mes de enero si cumplen años cualquier día del mes y bien acompañados de cinco personas para el cumpleañero su comida y su bebida es totalmente gratis